El peor de los enemigos es el miedo. Sabía que iba a pasar. Miedo a tomar decisiones. ¿Has pensado qué vas a hacer? ¿Con qué? Con el billete de avión. A seguir adelante. Vente conmigo. A lo que dejaremos atrás. Y si te marchas vamos a echarte de menos. Una película nominada a cuatro premios Goya. El accidente lo cambió todo. Héctor. Esta es tu casa. Disponible en Flixolé.